Esa iglesia que es sin marcha en el lugar, que el Salvador residió. Esa iglesia que es sin marcha en el lugar, que el Salvador residió. Muy buenas, aquí les habla Esteban Caal Caal. Mi edad es 82 años, lo cumplo en septiembre. Cuando yo tenía alrededor de 7 años, yo recuerdo que vivíamos en una casita allá abajo donde vive Doña Margarita ahora. Recuerdo que vinieron unos señores misioneros que eran Don Lorenzo Bryant y Don Roberto Ingram. Yo los vi trabajar aquí con otros hermanos, desarmando una iglesia que se les decía capilla. Desarmando la iglesia vieja porque ya estaba muy deteriorada, podrida. Y la casa, la capilla era de paja entonces. Entonces, la habían desarmado. Lo que yo muy recuerdo, construyendo esa iglesia cuando yo tenía 7 años, que otra vez era de madera. Lo hacían de tablas nuevas, pero ya el techo era de lámina. Para mí, que era la primera iglesia para mí, porque tenía 7 años. leyes de la familia para mí, para mí leyes de la iglesia en fres клos. Un saludo a la tiend theira y un saludo a la iglesia en fresco. D erhalten la obra de suelos otras revoluciones Dá Nachdades. Iguales las moiredas del mundo. Con los secretarios que estahlen sinышitions, los que siguen en fresco eran 3 años. PuedenAYA eventos cent Kh willing. ¡Vamos todos más los familiares! La palabra de la Iglesia, la palabra de la Iglesia y la palabra de la Iglesia. Número 2 y luego se le dieron los niños. Le dieron los niños que no se les dieron. Los niños en los niños. Nosotros nos dejaron en una casa. Además, los niños se le dieron en el mundo. Se los niños y las familias, se les dieron en el mundo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de haber nacido en un hogar cristiano y desde niño aprendí los primeros versículos de la Biblia los primeros coritos los himnos que para mí siempre han sido una bendición entonces usaron los himnos de gloria después lluvias de bendición y pues ha sido para mí un privilegio estar aquí y alegrándome mucho con ustedes de llegar a este centenario y que el Señor siga bendiciendo la labor de los pastores y los hermanos que están cerca del pastor colaborando con ustedes y que la obra del Señor siga deteniendo es mi oración de haber nacido hacia donde marcha de la iglesia que se marcha en el hogar que el Salvador es de Dios que el Salvador es de Dios Puedes escuchar los cantos que conmueve todo ser es el rumbo de los santos que el Salvador es de Dios es la iglesia que se marcha en el hogar que el Salvador es de Dios no te asuste la tristeza nunca serás tan queja triunfarán en tu pobreza la iglesia que se marcha en el hogar que el Salvador es de Dios es la iglesia que se marcha en el hogar que el Salvador es de Dios es la iglesia que se marcha en el hogar que el Salvador es de Dios es la iglesia que se marcha en el hogar que el Salvador es de Dios y el Salvador es de Dios